Si bien las cifras a nivel de Antioquia fueron superiores a vigencias como la del 2022, para el caso preciso de la subregión del suroeste, son menores las afectaciones. En el caso particular de Urraón no se presentan casos puntuales. Afortunadamente, pues gracias a Dios, tuvimos la protección de que al momento, hoy 4 de enero, el 2024, no tenemos reporte ante el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, leccionados por pólvora en nuestro municipio. La idea es de que tomemos conciencia por nuestro bienestar, por el bienestar de nuestro entorno, de nuestras familias, de nuestras mascotas, de nuestros animales y de nuestro ambiente. Esperemos entonces hacer cierre de esta vigilancia intensificada al 13 de enero, en donde diariamente, antes de la una y media de la tarde, hay que estar haciendo el reporte ante el Instituto Nacional de Salud. El porcentaje de personas hospitalizadas y amputadas como consecuencia de la utilización de pólvora en el departamento, no es alentadora. Con respecto a la anterior vigencia, los casos incrementaron. Recordemos que todo este tema de la pólvora, hay una legislación, que viene desde, digamos, un nivel macro a nivel nacional, con la ley, que es del Código de Policía, en donde el uso o el manejo de este tipo de elementos está prohibido. A nivel departamental, también tenemos una ordenanza, donde nos hacen una invitación a que no expongamos en el tema de convivencia a las demás personas y al entorno que está a nuestro alrededor. Y acudiendo a toda esa normatividad, ese marco que tenemos a nivel nacional, a nivel municipal, nosotros también tenemos un decreto. Para el año inmediatamente anterior, el reporte que establece los días de diciembre del 2022 habla de 102 personas lesionadas por pólvora. Para el caso del reporte de esta última semana, que comprende el fin del año 2023, inicio del 2024, se establece hasta el día viernes 142 casos, de ellos 8 amputaciones, 83 adultos lesionados y 59 menores de edad, es decir, un 39,2% de variación. Medellín se convierte en el municipio con mayor número de casos. Para resaltar de esta temporada el tema de intoxicaciones, hasta la presente fecha, cero casos.